Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas. Les doy la bienvenida como lo hacemos todos los martes en este mismo horario. Zucker Servicios Inmobiliarios tiene presencia en nuestro país desde el año 1965. Nace como una empresa constructora para después brindar un servicio integral en el sector inmobiliario y en todo lo que es administración de propiedades. Atendida en la actualidad por dos generaciones, sigue siendo una empresa de liderazgo porque está apoyada en el compromiso y la dedicación. Cuando hablamos de Zucker Servicios Inmobiliarios, hablamos de una firma que tiene 53 años de presencia en el mercado. Vamos a hablar con su fundador, martillero y corredor inmobiliario, Daniel Zucker. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí. Gracias por estar. Gracias. Gracias a ustedes por recibirnos siempre cuando estamos en una empresa que tiene tanto tiempo de trayectoria y de dedicación por el cliente, de compromiso para nosotros también. Es un orgullo importante que puedan recibirnos. Daniel, muchos años, muchos trabajos hechos. Empecé en el año 1965, trabajando con un familiar, con construcción de edificios, venta, propios. Y después fuimos poniendo esto con mis hijos que se fueron adaptando a la situación y pusimos ya inmobiliaria para venta y alquileres de terceros en tres distintos lugares de Belgrano, de la zona norte. Comenzamos en Belgrano, comenzamos en Belgrano, hoy estamos en Belgrano, Cañitas y Núñez. Sí, es decir, que tenemos una central con dos sucursales. Exacto. Y cada uno de ustedes ubicados en una sucursal. Cada uno está en una sucursal, sí. Andrés en Ramallo, Luciano en Olleros y yo acá. Y Daniel acá. Y Fernanda, que es la esposa de Andrés en Ramallo. Daniel, ¿qué fue lo primero que hicieron? En la construcción tomamos tres manzanas, Roosevelt y Obligado, Obligado y Congreso, Roosevelt y Arco. O sea, eran todas obras, como se vendían bien, siempre se seguía la prosecución de las obras en las mismas manzanas. ¿Fueron edificios de alto? Edificios de planta bajo y ocho pisos, dos, tres ambientes. ¿En esa época existían los créditos hipotecarios, Daniel? No, uno mismo financiaba. ¿Ustedes pudieron dar créditos en forma personal? Nosotros dábamos créditos a 60 meses. Entonces, bueno, era otra época de la Argentina. Era otra época y... En pesos. En pesos y era factible para la clase media poder acceder. 100%. Era 100% en clase media. Sí. Empleados, conocidos, inversores. Los inversores han sido el sostén de nosotros durante estos 50 años. Claro. Y así como construyeron en Roosevelt, fueron construyendo en diferentes lugares también, siempre en la zona norte. Siempre en zona norte. Siempre en zona norte. Ciudad de La Paz y Aguilar. Y siempre bien metido en Belgrano o en Núñez, cuando todo esto era... No había edificios, había pocos edificios. ¿Cómo fueron todos estos años? ¿Cómo pudiste seguir adelante y pensar en un proyecto diferente con un país tan difícil? Hubo años buenos. Hubo años muy buenos. Inclusive hasta hace dos años atrás, eran años buenos que uno proyectaba... Sobre todo con los créditos hipotecarios. Claro, con el tema de los créditos ayudaba muchísimo a la venta. Uno proyectaba algún tipo de emprendimiento y medianamente los plazos se podían cumplir. Había variaciones, pero digamos que resultaba ser bueno y negocio para el vendedor y para los compradores. ¿Hoy qué pasa ante la falta de créditos o gente que no podía acceder? Porque bueno, sabemos que el dólar se disparó y esto complicó la situación. En todas las épocas en la Argentina, cuando había un movimiento del dólar o tasas muy altas, esto se frena. Pero a pesar del freno que puede pasar, porque nos ha pasado no solamente hoy, nos está pasando, nos ha pasado en otras épocas también. En las épocas de proceso también había tasas muy altas. Pero a la larga, haciendo toda una trayectoria de los últimos 20 años, la propiedad es lo que más rindió en todo sentido. Y a través de la historia es la mayor inversión de nuestro país. A través de la historia, nuestros abuelos eran ricos y millonarios los que más propiedades tenían. Exactamente. ¿Cómo ves el 2019? Bien, bien. Esto va a parar, en algún momento para siempre que yo veo parado, pero es bueno. El tema de la propiedad argentina, vuelvo a repetir, es un tema al pasar los años de reconocimiento, porque es lo único que realmente deja buenas ganancias. Exactamente. Y a ustedes les dejó una huella muy importante, porque cada vez que pasás por un edificio tuyo, me imagino que es una satisfacción enorme. Hemos trabajado con muchas empresas después, ganan edificios, desde el pozo, con ventas desde el pozo, con varias empresas. La época de los fideicomisos, ¿no es cierto? La época anterior al fideicomiso. Una época anterior que se hacían las obras al pozo, en el pozo, con el fideicomiso. Se vendía en el pozo y se pagaba por mes. Han sido buenas épocas también. Y cuando uno puede vender desde el pozo, es importante el apellido de la firma. 100%. Y hablamos de Zucker, que siempre respaldó cuando se hizo desde el pozo. 100%. Daniel, si te parece, nos vamos con Luciano ahora a hablar de la actualidad, de los nuevos proyectos. Dale. Que están llevándose a todo vapor, ¿no es cierto? Sí, sí. Ok. Gracias, Daniel. Gracias por invitarnos y por estar acá. Gracias. Continuamos en Zucker, servicios inmobiliarios. Continuamos en Zucker, servicios inmobiliarios. Estamos ahora con la segunda generación, martillero y corredor inmobiliario, Luciano Zucker. Luciano, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, tal cual lo prometimos, vamos a hablar de la actualidad y del emprendimiento que están llevando adelante hoy, que es Donado Holmer y que es una obra exponencial donde participaron no solamente el gobierno de la ciudad en su momento, sino diferentes entidades privadas. Sí, exactamente. Sí, lo que es todo el corredor de Donado y Holmer es un proyecto del gobierno de la ciudad donde se subastaron las tierras y nosotros ahora estamos empezando, comercializando un nuevo emprendimiento en Donado 1945, que son departamentos que se venden de pozo, departamentos de 2, 3 y 4 ambientes. También hablamos de edificios de alto, ¿no? Son edificios, hay una restricción que son 5 pisos de altura. Ajá, que es el código de edificación, ¿no? Es el código especial de la zona, es un lote importante porque tiene 25 metros de ancho y 5 pisos de altura. Por eso se hace una variedad de tipología para tratar de abarcar la mayor cantidad de mercado posible. Es una infraestructura diferente porque cuentan con espacios libres, con espacio verde. Contame cómo es todo este tipo de construcción, Luciano. Y es una construcción, son muy lindas, primero porque respetan cierta altura y además todos los edificios tienen un retiro hacia adentro, en donde entonces hay la vereda de Sancha, hay espacio verde, lugar de acceso de bicisenda y además toda la parte de abajo son locales. Ya los locales, casi todos funcionando, esos lugares los fines de semana y a la noche tienen mucha vida y le dan mucha vida al lugar. Mucha iluminación, muchos barcitos, ¿no? Muchos lugares de encuentro. Muchos bares, hay cervecerías, hay cafés, hay restaurantes, eso le da mucha vida. ¿Y el edificio en sí mismo cuenta con alguna menitín especial? El edificio, sí. Ese edificio está planificado para que tenga piscina, solarium, un salón de usos múltiples, cocheras, bauleras y todos los amenities para un edificio de esa categoría. Tal cual. ¿Y la comercialización empieza próximamente? Estamos empezando ahora con la comercialización. Sí, justo esto es recién salido del horno. Ajá. Es un lugar que la gente elige para vivir, por la seguridad, por el barrio, que es un barrio muy, muy bonito, ¿no? Mucha arboleda, mucho verde en sí. Es un lugar que sí, cada vez más elegido porque son todos edificios nuevos, donde tienen ya una identidad propia. Tal cual. Como decíamos, muchos barcitos, mucha vida nocturna, tiene un buen movimiento y estás en el límite entre Villa Urquisi y el Grano R. Claro. Entonces tenés toda la zona de Villa Urquisi y el Grano R de los colegios y de las casas y también está a un paso de lo que es Villa Urquiza. Claro. Y hablemos de accesos, ¿no? Porque están a un paso de lo que es acceso norte y a un paso de lo que es también General Paz. Exacto. Y sí, sí. Un lugar realmente que va a ser elegido por mucha gente. Luciano, me despido porque ahora nos vamos con Andrés Zucker a hablar un poquito de la actualidad. Buenísimo. Gracias, buenas noches. Bueno, gracias a vos. Continuamos en Zucker Servicios Inmobiliarios. Estamos ahora con Andrés Zucker, también martillero y corredor público. Andrés, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a hablar un poquito acerca de la actualidad, de la personalización, de este mix que tenemos con las nuevas tecnologías y no perder este trato con el cliente personalizado. Ok. Que te corresponde a vos en realidad, ¿no? Me corresponde a mí, sí. Es así un poco lo que vos estás transmitiendo. Sí. Hoy mucho tiene que ver con online. Hoy es todo internet. Como antes se publicaba en los diarios, hoy eso prácticamente pasó a ser historia prácticamente. Casi no existe. No, no. Por eso nosotros, al trabajar mucho por online, tratamos de, a cada departamento que tomamos, sacar fotos con un fotógrafo profesional. Hacemos un lindo plano. Así uno ya, antes de ir al departamento o casa para verlo, ya tiene una idea de lo que puede llegar a ver. Claro. Hoy muchos clientes, me imagino que a través del video o de la foto, ya deben elegir, bueno, voy a tal inmueble o a tal no voy porque... Es así. Es como que simplifica camino, ¿no? Mucho. Hoy, nada. Hoy ya uno, ya cuando va, a ver, ya salgo un poquitito, ya vio el plano, ya vio la foto, ya vio el valor de las expensas, todo, y ya es un potencial comprador. Antes el diario no te permitía tanto. Ahora, lo que hizo Zucker, tal vez que lo distingue, es poder mezclar esta tecnología con la personalización que nunca perdió. Exactamente. Nosotros, el trabajo nuestro es muy, muy personalizado. Con cada cliente nuestro, nada, tenemos un trato personalizado de... Nosotros tratamos desde el principio hasta el final, nada, acompañarlo en todas sus necesidades. En todo el proceso, ¿no? En todo el proceso. Que es el más difícil cuando uno piensa en una inversión. Sí, sí. Y un poco se genera por la confianza que nos tienen de los casi 50 años que Zucker Propiedades existe, bueno, como Daniel contó. Andrés, ¿ya vamos casi por la tercera generación? Por la tercera, sí. Es así. Muy bien. Estuvimos en Zucker Servicios Inmobiliarios. Andrés, Daniel, Luciano, gracias a los tres por habernos recibido. Y como dije en un principio, para nosotros es un honor poder estar en una empresa de tanta trayectoria y de tanto compromiso con la gente. Muchas gracias para todos ustedes. Gracias. En serio. Buenas. Muy amable. Gracias. Gracias. Zucker Servicios Inmobiliarios. Cuba 1938, piso 2, oficina 201, Capital Federal. Teléfono 4702-8100.